Si haces una búsqueda de emprender en Google, te encontrarás con más de 32 millones de entradas. Parece obvio que hay más que curiosidad por este término. La RAE hace una definición de qué es emprender que me encanta. Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Y quizás, asusta a la vez, el respeto si es prudencia y sensato. Y sin embargo, esa astubeldúrra que el diáras y egiten duela. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos perdido si algunas de las personas emprendedoras que lucharon para enfrentar esa dificultad hubiesen cedido al miedo? Pero sigamos adelante. A veces necesidad, a veces nace desde la inquietud, pero siempre con un punto de valentía. Hagamos un ejercicio rápido. Piensa en una persona que conozcas que haya emprendido. ¿Cuál es la palabra que te viene a la cabeza? ¿Qué le define? Emprender es eso y más. Y si te preguntas ¿Eta ni? ¿Ekinche yeona y san ninte que? La respuesta es un sí rotundo. Aunque ojo, el camino no tiene atajos. No importa la edad o el tipo de emprendimiento. Emprender implica ilusión y también esfuerzo. Y si quieres emprender, es tiempo de trabajar tus competencias, habilidades, aptitudes y plantearte tu actitud. Sigamos haciéndonos preguntas. ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Eres una persona creativa? ¿Eres una persona optimista? ¿Eres ambicioso, ambiciosa, perseverante? ¿Te sabes adaptar a los cambios? ¿Tienes facilidad de comunicación y, por último, eres resiliente? Si la respuesta es afirmativa, sin duda, los primeros pasos del camino están avanzados. Y si no lo es, que no cunda el pánico sino al revés. Es la respuesta para plantearte los próximos pasos, para salir reforzado o reforzada del proceso. Izan ere, equitea, aurrera begiratzen, jarraitzea da, zeure buruari galderak egitea. Emprender es esforzarse, es aprender, es arriesgar, es cooperar y es soñar, sin importar edad, condición y, desde luego, no siempre desde un garaje.